¡Hola a todos! Es una buena mañana. Hoy voy a ir a la fair de Texas de aquí, la Texas State Fair. Y sí, miren mi outfit, guys. Ahorita les enseño mi outfit. Este es mi outfit de la mañana. ¡Bien cozy! Estaba frío mi cuarto, pero este es mi outfit. Pero vamos a la feria de Texas, State Fair de Texas, y me voy a alistar bien rápido porque en una hora me tengo que ir, pero no sé qué hacer a mi pelo. Pero tengo que hacer mi maquillaje bien rápido porque quiero alistarme y necesito un outfit. Tengo que ver qué me voy a poner. Entonces vamos a alistarnos. Vamos a la Texas Fair hoy. Ok, guys. Hice mi maquillaje como, miren. Pero, ah, miren. Pero, guys. Tengo que hacer mi pelo. Estoy estresada porque son las 11 y tengo que estar allá a las 12. En la casa de mi amiga a las 12. Y yo todavía estoy aquí. So, tengo que hacer mi pelo. Pero para mi pelo... Esto para mi pelo lo voy a enchinar. Vamos a ver cómo me va esto. Lo voy a enchinar. Vamos a ver cómo me va. Yo nunca he enchinado mi pelo. Si estoy haciendo algo mal, díganme, porque no sé cómo enchinar mi pelo. Ahorita lo voy a hacer. Lo voy a tratar de hacer porque yo nunca he hecho esto. Vamos a ver cómo me va. Y mi pelo está bien thick. Oh, my gosh. No sé si estoy haciendo la cosa right ahorita. ¿Me va a ayudar? Llegué a su rescate. Estaba aquí como una hora. Miren. First, I was trying to do it this one, and it looked too curly, and then it made it look like really bad. ¿El otro vez con que te lo hice? Pero ese te va a caer rápido el chino. ¿Qué opinan las chicas? Pero me gusta el quinceañera. No tengo que ir. Pues ponte la pineta. ¿Para qué no te levantas temprano? I did. I woke up at 6 in the morning. ¿Y por qué no te apuraste? You were gone. Oh, ¿at las 6 in the morning? You were gone. Yo me fui a las 8.40. Well, I was up since 6. Acabo de llegar de mi clase. And Josh made me breakfast, too. ¿Te hizo desayuno? Yeah. Ay, Emily. No te da vergüenza la verdad que digas que ella hizo desayuno para... He made me breakfast. ¿Para su padre? He made me... Uy, todavía le hacen desayuno. He made me... Ella no te da vergüenza. ¡Mamá! ¡Ya se nos tenis caliente! It said hot already. ¿Para la hacen desayuno? ¿En lugar de que ella nos haga a nosotros? So, is the video going to take a long time? Ahorita lo voy a arreglar. ¡Ay, Blag! Yo vengo regañando. A mí me gusta el chico regañar. Aunque no te la creas. No. Aunque piensas que estoy jugando, a mí me gusta regañar. No, ¿por qué? Porque me gusta. Me gusta ser así como bien regañona. ¿Por qué? Porque sí me gusta. Lo disfruto. Siento que... You have a weird hobby. Yeah, I like it. So, vamos a hacer... Van a ver cómo me hace el chino en... En diez minutos. Yo sí sé. Y yo con una hora aquí. I was doing this for an hour, and then I couldn't do it. ¿Dónde vas? The state fair. ¿No vas a subirte a los juegos? No, no. No te subas. Oh, my God. Sí, I like the loose curls. No te subas porque te vas a caer. Eso también feliz. Sí, chicas. Nada más camina, ¿no? Y come. A mí me gusta la comida. ¿Como probar todo lo de la feria? Los corny dogs, los fry, como todo lo que es este... Frito. Perdón. Míralo, ¿cómo estoy cantando? Oh, my gosh. She did it so fast, and it looks good. Why couldn't I do it that way? ¿Por qué no tienes paciencia? I was doing it for an hour. Y ni siquiera te lo cepillaste, Serena. I did. Mata, ha hecho bolas. Because I curled it. Ah. With this one. No tienes paciencia, por eso no te sale. A la gente que no tiene paciencia no le sale nada. I was doing it for an hour. That's patience. La gente que no tiene paciencia no le sale nada. It was for an hour. I was here for an hour. No tienes paciencia. Because that one made it like that. En español, que no te entiendo. I don't know how to say that. Yes, you do. You do know English. No. No tengo ganas. No tengo ganas de entenderte. Yes. Guys, ya terminamos el pelo. No. 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 Ya está todo listo. Vean. Les voy a enseñar. Miren que hizo en 20 minutos. Y yo aquí en una. Wow. Tu mamá es muy inteligente. Guapa, bonita e inteligente. Vamos a hacer mis bangs ahorita bien rápido. Y después me voy a cambiar bien rápido. Porque ya es tiempo de irnos. No. Yes. Ok, me voy a poner mi ropa. Guys, tengo que irme. Tengo que. Ok, voy a poner mi ropa. Guys, este es mi outfit de hoy. Bless you. Thank you. Tengo esta blusa. Bien bonita. Y estos pantalones. El pantalón se ve bien bonito. Y sí, ya nos vamos. Y con mis socks. Ya nos vamos. Estamos tarde. Un poquito. Vámonos a la feria. Hopefully, I can bring my camera in. Graba lo que vas a comer. Sí, pero vámonos ahora. Ya estamos tarde, guys. Y estoy tratando de poner mi video en YouTube ahorita. Pero no sé si va a estar hoy. No sé si va a estar. Lo estoy tratando de poner. Pero vámonos. Estoy tarde. Me están esperando, guys. Estoy tarde todas las veces. Oh my gosh, me están esperando. Vámonos. Guys, aquí ya estoy en la casa de mi amiga. Aquí, I just gotta turn the corner. Pero estoy aquí. Y, well, ya estoy aquí. Pero, guys, no voy a bloguear mucho las personas porque no quiero bloguear en frente de los boyfriends de mis amigas. No mucho. Pero voy a tratar de bloguear. Voy a tratar. Pero vamos a park. Pero estamos aquí y ahorita nos vamos. Estamos en la feria. Pero estamos en la feria. Y vamos adentro ahorita. Estamos esperando el train. Porque la feria está allá. Pero estamos esperando el train stop. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. What is that? Chicken fried bacon, what? Smoke? Oh, that's the turkey leg. Miren, tienen muchas comidas. Cheeseburger place. Uh, that does not look good, honestly. La feria está bien grande, guys. Muchas personas aquí. Jell-O shots. Who wants a Jell-O shot? This is what I'm going to get, fried Oreos. I'm going to try them right now. Ariana, what do you think about these? I'm going to try them right now. I have to sit down. Okay. Está bien caliente, guys. Guys, voy a tratarlos ahorita. I'm going to try them right now. Está bien, Vic. Aquí está el text de la estatua de la feria. Está bien grande. Es el text. Miren, es el text de la feria. Voy a comprar más tickets porque ya fui en esa ride y voy a comprar más tickets. Estamos en la feria de la feria. ¡Cassion! Eso es loco. Así que mis amigas están en un ride y yo no quería ir, así que agarré una sola y estoy esperando. Esa es la ride que ellas van a estar en y miren yo no quería ir porque miren está así. No me gustan los drops, no me gusta nada. No te dan tops con las bebidas, no sé si me las voy a quedar, pero era $6. Y los fried oreos que comí cuando entré eran $10. Todo aquí está bien expensive. Y fuimos en la ferris wheel y eso era $14. Pero si estoy esperando, vamos a esperar.